Niebla roja, capítulo 11. En el segundo poblado, la vida transcurría con tranquilidad. En cuanto amanecía, todos acudían a trabajar en sus huertas. Las cuidaban con esmero, ya que era el único medio que tenían para sobrevivir. El agua era su principal preocupación. Si dejaban de regar un solo día, se les secaba la cosecha. Cuando llovía, no había problema. El riego se hacía solo, y además disponían del agua de las charcas durante un tiempo. Pero si tardaba en ver, tenían que salir fuera del poblado, y esto suponía un riesgo. No podían olvidar a la bestia peluda, pero no podían hacer otra cosa que arriesgarse. Con los cuencos de madera recogían el agua de un pequeño manantial, volvían a sus huertas y vertían el preciado líquido al pie de una planta. Luego repetían toda la operación para regar la planta siguiente. Y así pasaban la jornada. Al caer el sol sobre el horizonte y antes de meterse en sus cabañas a descansar, se reunían en pequeños grupos para intercambiar impresiones. Hablaban sobre el progreso de sus cosechas, sobre los posibles cambios meteorológicos, o sobre cualquier otra cosa concerniente a sus monótonas vidas. De vez en cuando, algún numi, con la imaginación fuera de lo común, inventaba alguna historia sobre países lejanos llenos de flores y felicidad, y en donde no era necesario trabajar. Aunque a nadie les gustaba oír esos relatos, todos pensaban que estos inspirados poetas debían estar algo chiflados. Los días desfilaban uno tras otro, siempre iguales, hasta que un numi llamado Laurín deambuló por el poblado con un elegante sombrero sobre la cabeza. Era delgado y de tizoscura. Caminaba sonriente y sin prisas, bamboleándose sobre sus piernecitas delgadas. Con su cabeza tiesa, sus pequeños ojos vivaces y su prominente nariz, daba la sensación de que siempre estaba señalando algo delante de él. Lucía un extravagante sombrero puntiagudo, hecho de trozos de madera y hierbas trenzadas. Todos se quedaban boquiabiertos a su paso. —¿Dónde has conseguido ese bonitornamento? —le preguntó uno. Laurín se detuvo, y muy ufano contestó. —Lo he fabricado yo mismo. Enseguida se formó un corrillo a su alrededor. —Si me haces un igual, te daré un tomate de mi huerta —dijo otro. —Yo también quiero un cubrecabezas como ese —dijo otro más. —¿Y yo? —Yo también. El clamor del grupo atrajo a más lunes. El distinguido adorno de Laurín era el centro de atención de todo el poblado. Finalmente, nadie quería ser menos elegante que su vecino. —De acuerdo —exclamó Laurín—, os daré uno a cada uno, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Con una mirada chispeante de inteligencia observó a sus compradores. —Si os ponéis un tomate sobre la cabeza —siguió diciendo—, vais a estar ridículos. Sin embargo, mi sombrero, además de adornar, se puede comer, puesto que está hecho de hierba. La audiencia no entendía nada, pero Laurín seguía con su razonamiento. —Esto quiere decir que mi sombrero vale mucho más que un tomate. —Te daremos lo que nos pidas —respondieron todos. —Muy bien, dadme un poco de tiempo —concluyó Laurín. Levantó su sombrero para despedirse y se alejó pensativo. Estaban todos dispuestos a darle los frutos de sus huertas. Eso significaba que él ya no necesitaba trabajar en la suya. Eso estaba bien, pero había una pega. Bastante trabajo le había costado hacer un sombrero, como para fabricar montones de ellos. Casi era mejor seguir trabajando la huerta y olvidar el asunto. Laurín reflexionaba y reflexionaba mientras caminaba. Entonces tuvo una idea. Una idea inaudita. Una idea que iba a revolucionar totalmente la tranquila vida del segundo poblado. Ya no necesitaría trabajar, ni haciendo sombreros, ni cuidando plantas. Las escenas desfilaban delante de mí como una película acelerada. Kitty seguía comentando. Laurín solicitó la ayuda de unos cuantos mumis para fabricar los sombreros. A cambio les daría uno gratis. ¿En qué consistía esta ayuda? En un trabajo en cadena. Empezaron construyendo una gran cabaña. La llamaron cabaña de labores. Luego empezó la producción. A cada ayudante le enseñó una parte del proceso de fabricación. Al final de la cadena, el último montaba todas las partes. Laurín se aseguraba con este sistema de que ninguno de ellos pudiera hacer sombreros por su cuenta. Todo iba bien. Las materias primas entraban por una puerta, los sombreros salían por otra y terminaban sobre las cabezas de los presumidos aldeanos. Pero llegó el día en que los numis obreros se quedaron sin tomates. Y eso era de prever, porque no podían estar en dos sitios a la vez, o trabajaban en la fábrica o atendían sus huertas. Laurín, que no sabía qué hacer con todos los tomates que recaudaba de sus ventas, les proporcionó el sustento. Entonces tuvo que cambiar las condiciones que estableció en un principio. Los trabajadores ya no serían ayudantes sino empleados. Tampoco recibirían un sombrero gratis. Ahora se lo tenían que comprar como todo el mundo. Para simplificar el trueque y las compensaciones por el trabajo, ideó unos vales que consistían en unas piedrecitas planas marcadas por él. Los intercambios se realizaban de esta manera. Los hortelanos entregaban a Laurín diez tomates a cambio de un sombrero. El sueldo de los empleados era de una o dos piedras planas al día, dependiendo de la categoría de su actividad. Con una piedra plana podían comprar un tomate en el almacén de tomates. Y los que conseguían reunir diez piedras planas podían comprarse un sombrero. ¡Ya! Te preguntarás cómo consiguió Laurín embaucar a los numis obreros para que abandonasen sus huertas, cuando era más fácil juntar diez tomates que diez piedras planas trabajando duramente. Pues sencillamente porque consideraban que trabajar en una manufactura de Laurín lo situaba en un rango social superior al de los simples hortelanos. Pasaron los días y llegó el momento en que, por fin, todos los aldeanos del segundo poblado lucieron un sombrero puntiagudo sobre la cabeza. El empresario Laurín, temiendo entonces por el decaimiento de su industria, enganchó una estrafalaria pluma artificial en el suyo. Como era de suponer, todos quisieron una. Al lado de la gran cabaña destinada a elaborar sombreros, se construyó otra para fabricar plumas de colores. Laurín contrató a más numis y numitas, que también tuvieron que abandonar sus huertas. Y empezaron a escasear los tomates. Laurín se dio cuenta enseguida y aprovechó la ocasión para hacer un nuevo negocio, el cultivo masivo de tomate. Para ello empleó a otra tanda de aldeanos. Cercaron un gran terreno alrededor del manantial y lo acondicionaron para la siembra. En poco tiempo, Laurín dejó de aceptar tomates a cambio de sus productos. Y los pocos hortelanos que quedaban, angustiados, dejaron de inmediato sus huertos para trabajar en las industrias del poblado. Si no, ¿de qué otra manera iban a poder comprar plumas para sombreros? Laurín siguió inventando disparatados productos, casi todos relacionados con la apariencia física. Las cabañas de labores ocupaban una gran parte del poblado. Todos los numis y numitas trabajaban en ellas, y ellos mismos consumían lo que fabricaban. Cada vez tenían que trabajar más, porque cada vez había más productos absurdos que consumir. Al cabo de un tiempo, los habitantes del segundo poblado empezaron a cansarse de la vida que llevaban. Laurín estaba preocupado. Tenía miedo de que sus empleados se diesen cuenta de que habían caído en una trampa, porque realmente era una pérfida trampa, maquinada de tal manera que nadie podía escapar. Pero se tranquilizaba la conciencia, diciéndose a sí mismo que los verdaderos culpables de esta situación, de esta especie de esclavitud voluntaria, eran ellos mismos, por haberle pedido sombreros. Él se había limitado a organizar el trabajo, pero esta organización le había convertido en el dueño y señor del poblado. La creación elemental del poder le mantenía atrapado de tal manera que ahora era imposible echarse atrás. Como te decía, Jack, Laurín estaba preocupado por la apatía y cansancio que notaban sus empleados. Ya no se reunían como antes para hablar o contarse cuentos. Tenía que encontrar la manera de entretenerles, algo capaz de alimentar la ansia reprimida de aventura y diversión. Y lo consiguió, haciendo un nuevo negocio. Mandó construir un gigantesco escenario en el centro del poblado. Lo hizo decorar con bonitos paisajes pintados. Contrató a un grupo de numis actores para que todas las noches, delante de ese decorado e iluminado por numerosas antorchas, simularan vivir emocionantes aventuras. Al terminar la jornada de trabajo, los empleados de Laurín se amontonaban delante del gran escenario para asistir a la función. Claro que la entrada no era gratis, por lo que tenían que trabajar un poco más. Se identificaban de tal manera con los actores que creían ser ellos mismos los que vivían estas aventuras. Además de relajar y estimular a los trabajadores, Laurín le encontró otra utilidad a esta diversión colectiva, la de promocionar sus nuevos productos. En el punto culminante de la ficticia aventura, se detenía súbitamente la actuación y aparecía un gran cartel que decía, quien lleve este maravilloso lazo atado al cuello será más elegante y más importante. Al día siguiente comenzaba la construcción de un nuevo edificio, una cabaña, para elaborar lazos para el cuello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!